En una reciente entrevista, el ministro de Educación, Marco Ávila, dio a conocer la agenda de la cartera para el año 2023. Entre las prioridades, anunció avanzar hacia una política de alfabetización sexual, anuncio del cual surgen una serie de preocupaciones y preguntas. Lo primero, preocupa que un año más el Mineduc pierda el foco de lo que debiera ser su prioridad central, la recuperación de aprendizajes y paliar los efectos pospandemia. Si bien el ministro ha dicho que seguirán adelante con la iniciativa de reactivación educativa, la envergadura de la crisis que enfrentamos requiere mucho más que políticas acotadas de corto plazo. Para dimensionar el problema, las cifras evidencian que en el año 2022 más de 50.000 estudiantes abandonaron las escuelas, casi el 40% de la matrícula parvular y escolar presenta ausentismo grave. El 96% de los estudiantes de primero básico no conoce el alfabeto. Los niños de cuarto básico tienen una comprensión lectora de niños de primero y uno de cada dos niños que pasan a segundo básico no sabe leer ni escribir. Por lo mismo, es urgente pensar en políticas transversales y de largo plazo que pongan como centro la sala de clases y los aprendizajes. La segunda preocupación tiene que ver con el sesgo ideológico con que se plantea la política de educación sexual integral. El ministro habla sobre la necesidad de avanzar hacia una alfabetización sexual, donde todos los establecimientos tengan un piso general para superar las posibles diferencias en la formación que entregan las familias. Sobre esto son varios los dilemas que se presentan. Sin duda que la educación sexual es un asunto fundamental, especialmente considerando las cifras de embarazo adolescente o de abusos en niños y jóvenes. Sin embargo, no es posible intentar reducir o acotar un aspecto tan complejo como es la sexualidad a una especie de accionario con sus definiciones. La sexualidad es parte intrínseca de la persona humana y por tanto se debe comprender en su totalidad. Por ello, los valores, principios y la religión de cada uno inciden en la comprensión que tengamos sobre la misma. Estas diferencias propias de una sociedad plural son reflejo de la libertad de conciencia y no pasan simplemente por una falta de formación de las familias como aludo el ministro, sino por convicciones profundas que los padres en su derecho preferente quieren traspasar a sus hijos y donde el Estado no debiera intentar sustituirlos o contravenirlos. Con todo, los desafíos que enfrentamos en la materia tienen relación con un problema más profundo, que es el debilitamiento de las familias. Muchos padres han abandonado su deber de educar a sus hijos, especialmente cuando se refiere a temas de sexualidad, asunto que no debemos pasar por alto. Pero más grave aún es que hoy las familias fallan en ser espacios donde el niño forja los lazos afectivos y relaciones personales sanas basadas en el amor, provocando una serie de consecuencias negativas en su desarrollo, autoestima y la manera en que se relaciona con los demás. Es cierto que tenemos un problema urgente que atender, sin embargo, lo delicado del asunto exige que lo enfrentemos de forma integral y con respeto de las creencias y convicciones de cada persona, pero en especial exige que seamos capaces de atender la herida desde su primera causa y ello requiere un trabajo dedicado para fortalecer y sanar a las familias, de manera que cumplan realmente con ser las primeras educadoras de sus hijos.